Ok, Andrés, ¿estás preparado? No Tranquilo, tranquilo, güey Mira, es muy fácil Solo vamos a entrar ahí Y apuntaremos con el arma Y les diremos Esto es un asalto ¿Y luego disparo? No, 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 no No vas a disparar a nadie, güey ¿Les disparo? No, güey, no, no, no Es para que se espanten, güey Ok, ok Entonces cuando diga ¿Eso es un asalto? Yo disparo No, güey Tú te acercas al cajero Y le pides el dinero Así de fácil ¿Y cuándo disparo? No vas a disparar, güey ¿Para qué me vas a un arma entonces? Para que... Ay, güey No mames Le disparaste, güey No, es un asalto Ay, cabrón No mames, Luis Disparé, güey No mames, Luis Me acabas de reñar por eso No mames Disparo Ah, güey, también disparo ¿Pueden ayudar a buscar a mi amigo? Sí, claro ¿Cómo es? Ah, pues tiene ojos azules Es de Argentina Es alto Ay, güey, dijo Che, ¿qué pasa, capo? Tengo una hora buscándome a mí, güey ¿Por qué está muerto en el piso? Argentina De una ciudad llamada Salta Güey, ¿por qué andas disparando? Lo siento, Luis Es que la palabra se parece mucho Muy bien, imbécil Ahora necesitamos pedir ayuda ¿Qué tal si le pedimos ayuda a esos chicos? Oh, sí, buena idea Chicos de casualidad ¿Por qué, güey? Ah, es que era el más alto ¿Por qué me junto contigo?